Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la Tele y Telek centrado en el derecho a la vivienda. Por segunda semana consecutiva grabamos en el plató de nuestros amigos de Telek, ya que el Patio Maravillas sufrió un ataque la semana pasada. La iniciativa Música Uciados surgió el año pasado como una serie de festivales en solidaridad con el drama de los desahucios. El precio de las entradas era un kilo de comida que se destinaba a bancos de alimentos populares. Ojalá la FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, tuviera este tipo de ideas y no fuera denunciando a colectivos sociales que hacen su trabajo. Estos son inculpados, actuando en las tiendas tipo de Vigo. Si no atienden a razones, que atiendan a canciones. Música Uciados 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 Que la distancia no rompe a nuestro amor. Sabes bien que tienes mi amor. No quiero, no quiero, no dejes de creer. Un millón de ganas de besarte otra vez. Un montón de anato lo llevaré. Me siento con ese momento una y otra vez. Sabes bien que tienes mi amor. No quiero, no dejes de creer. Un millón de ganas de besarte otra vez. Un montón de anato lo llevaré. Sueño con ese momento una y otra vez. Como informa Caos en la red.com, el grupo de apoyo al Centro Social Ocupado Escuela-Taller de Alcorcón, convocó una rueda de prensa para denunciar el desalojo del centro y la brutal actuación policial hacia simpatizantes y vecinos en la concentración posterior. Estos son algunos fragmentos de la comparecencia, que tuvo que ser grabada como sigue para evitar represalias del Ayuntamiento de Alcorcón. Y nosotras hemos tomado la decisión de hacer esta rueda de prensa porque queremos denunciar, de todas las maneras posibles, la actuación de la policía y sus excesos. Actuaciones de la policía que en la mayoría de los casos son ignoradas y silenciadas por los medios de comunicación y los políticos. Para entrar en materia y decir que estamos aquí directa o indirectamente, por el desalojo del Centro Social Ocupado Escuela-Taller, edificio abandonado en 1993, es decir, hace más de 20 años. Se mantuvo como una sombrera cerrada durante una década, dando un aspecto desolador al barrio, olvidado tanto por el Ayuntamiento como por el propietario. Fue ocupado en 2003 con el fin de recuperarlo, restaurarlo y liberarlo, para uso y aprovechamiento del vecindario. Después de un año ocupado, hubo una visita del dueño con su abogado, en la que se transmitió el mensaje de que ya que no se podía sacar beneficio del sitio, no le importaba lo que allí pasara. Con la cantidad de oportunidades que un espacio así ofrece, desde el primer día se imparten de manera libre, gratuita y de forma abierta un sinfín de actividades. En definitiva, un montón de actividades e iniciativas que muchas vecinas han podido disfrutar, al margen de las escasas o nulas, opciones que el Ayuntamiento ofrece a aquellos que tienen escasos recursos económicos. Una década de ocupación y trabajo, de convivencia y respeto y confianza. Durante los ocho primeros años la puerta se mantuvo siempre abierta. La gente del barrio entraba, recordaba y nos contaba cuando de niños o niñas iban allí al colegio, jugaban en el patio o cuando estudiaban o impartían talleres en el Liceo Goya. Y nos mostraban su alegría de poder volver a entrar y que aprovechásemos el sitio los jóvenes de Alborcón. Diez años de actividades sociales, de autoorganización, de lucha, de autogestión, donde colectivos de distintas índoles han tenido cabida. Diez años de convivencia con las vecinas. En nuestro caso, en el Centro Social Escuela Taller, los vecinos y cualquier persona ha podido comprobar que durante más de siete años, casi ocho, la puerta de acceso al centro ha permanecido abierta, permitiendo ver y descubrir lo violentos y terroristas que hemos sido. Esta puerta se tuvo que cerrar durante los tres últimos años de ocupación. Decisión dolorosa que se tomó tras la entrada del nuevo alcalde David Pérez, que desde su entrada alentó a la policía que comenzó a hostigar y acosar a los usuarios del Centro Social, propasándose en sus funciones, entrando ilegalmente al centro, identificando injustificadamente a decenas de personas que venían a participar en actividades, realizando seguimientos, insultando e incluso agrediendo a personas. Todo esto es lo que sabemos, no queremos imaginarnos la magnitud real de este acoso. De toda esta escalada de represión y violencia que ejerce el Ayuntamiento, no es solo víctima de la Escuela Taller o sus participantes, sino que en realidad forma parte de un plan del alcalde de destruir política social, judicial y policialmente a todas aquellas personas que no bailan al son de sus caprichos, desde empleados públicos, con la cantidad de despidos y de privatizaciones de recursos municipales, con la desmantelación de servicios gratuitos, como la Escuela Municipal de Circo o la de Música, la cancelación de talleres a medio curso una vez pagados y la supresión de los cursos del INEM, y, pasando por la criminalización y el maltrato de jóvenes y mayores que continuamente se han movilizado en Alcorcón, ante todos los conflictos provocados por el Ayuntamiento, huelgas, desahucios, privatizaciones, etc. Como nuestros queridos gobernantes ya han comentado en algún tuit, hay que limpiar Alcorcón. Este alcalde ha ido tocando una por una la forma de vida de la gente, su puesto de trabajo y su ocio. ¿En qué plaza del barrio no hay un cartel con el escudo del consistorio en la que se prohíbe que las niñas y los niños jueguen a la pelota? La situación en la que este inoperante, prepotente y autoritario alcalde está dejando al barrio es escandalosa. Encima de desmantelar y privatizar los servicios públicos, y despedir a los empleados, que son nuestros vecinos, que los cubrían, por otra parte suelta a la policía para que reparta palos sin más. Vergüenza absoluta a la fascista actuación del alcalde durante la reciente huelga de basuras. Vergüenza a la actuación de la unidad de intervención policial o antidisturbio durante la manifestación del 1 de febrero en defensa de los servicios públicos. Y así en cada ocasión que los vecinos y vecinas de Alcorcón salen a la calle a defender lo que es suyo. Queremos denunciar públicamente el acoso y la represión sufrida, tanto antes como continuamente hoy en día, después del desalojo. Seguimientos de acoso a los individuos que iban y venían en su vida diaria, como por ejemplo dos compañeras que llegaron a seguir desde Valderas hasta Parque Oeste, centro comercial, cuando iban a comprar, acudiendo al domicilio de los padres de ciertos compañeros en los que hace años que no residen, con el único objetivo de intimidar, identificando y amenazando a compañeras con denunciarlas y detenerlas por intento de volver a ocupar la escuela-taller, cuando paseaban por los alrededores, con un desmedido despliegue policial. Identificaciones a compañeros que buscaban en el barrio donde sucedieron las agresiones de la policía, personas que hubieran presenciado las cargas de los antidisturbios. El edificio que ha sido hasta hace unos días el centro social ocupado Escuela-Taller, ahora permanece vacío de nuevo, como hasta hace 10 años cuando llegamos. Y que nos hayan echado, pegado y multado, no hace más que acrecentar nuestro amor a la libertad y el odio a quien pretende quitárnosla. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de suicidios referentes a 2012. Además de haber un 11% más, alrededor de 3.500 ese año, el Congreso Nacional de Psiquiatría cifra en un 30% los motivados por la crisis económica. Desde Si se puede, ofrecemos más datos, como el aumento del 30% en los casos del teléfono de la esperanza, el 25% de aumento en la atención psicológica, o las 119 personas muertas que medios como Tercer Información y Mundo Obrero han contabilizado solo en 2012. El juzgado de primera instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife deniega el desalojo de las seis familias que ocuparon un edificio de banquia, al no haber iniciado la entidad ninguna negociación con las ocupantes. La sentencia, además, emplaza un siguiente juicio para determinar si las familias tienen derecho a las viviendas, al estar en condiciones de extrema necesidad, incide en el hecho del rescate público al banco e incluye al ayuntamiento como corresponsable del bienestar de las familias. La plataforma Stop Desahucios en Córdoba realizó una concentración para denunciar la ineptitud de todas las administraciones responsables de la vivienda y los suministros básicos. Además, se visibilizó el problema de Pilar, obligada a ocupar su primer domicilio y detenida por la policía por ese motivo. La situación de Pilar, con dos hijos menores a su cargo, es desesperada, ya que fue desahuciada de su piso de alquiler y no tiene ingresos. La semana pasada, a unos compañeros y compañeras de Sevilla, los compañeros y compañeras de la Corrala Utopía, los desalojaron. Llevaban dos años ocupando esas viviendas, una vivienda propiedad de un banco, propiedad de Ibercaja, y para la gente que conocíamos, a estos compañeros y compañeras, la gente de la Corrala no era una gente más, sino que era nuestra gente. Los conocíamos, habíamos estado durmiendo en sus casas, en encuentros que habían tenido lugar allí en la Corrala, gente luchadora, gente que llevaba dos años peleando por el derecho a una vivienda digna. En este desalojo que se produjo el 6 de abril, ha habido varios actores. Hemos tenido por un lado al banco, a Ibercaja, a un banco que, como tantos otros, se ha hincheado de sacar beneficios en la burbuja inmobiliaria, un banco que se ha negado a negociar lo que se le estaba planteando. Es decir, un alquiler social para que estas familias pudieran quedarse donde estaban, para que estas viviendas que estaban vacías sirvan para lo que tenían que servir. Es decir, para dar viviendas a familias. Está el banco, está un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Sevilla, un ayuntamiento cuya actuación ha sido mezquina. Un ayuntamiento que ha hecho, como ha hecho el de aquí de Córdoba con el Centro Social Rey Heredia, que es cortar los suministros básicos. Hemos tenido a la Junta de Andalucía una administración que ha fracasado en su mediación para que estas familias se quedasen y, para colmo, la presidenta de la Junta se ha escandalizado porque pudiera ser que no se estuviese cumpliendo plenamente el protocolo de asignación provisional de unas viviendas a estas familias desalojadas. Vaya, nos escandalizamos ahora pero no nos hemos escandalizado cuando durante años y años han echado a centenares de miles de familias a la calle, han quedado en la calle con una deuda de por vida. Nos parece absolutamente increíble. A esta presidenta le vamos a pedir una reunión porque creemos que no solo desde la consejería sino desde la presidencia tiene que haber una implicación real para lo que hay en este país nuestro Andalucía, que es una situación de emergencia habitacional. Una situación de emergencia habitacional que hemos reclamado que la Junta de Andalucía manifieste que es la situación que tenemos. Y junto a estos actores que he nombrado, el Banco, el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía en el papel que ha jugado en todo esto, tenemos a otro, ¿cómo no? Tenemos al gobierno del país, al gobierno del país que ahí tenemos la sede del representante de este gobierno del Partido Popular aquí en Córdoba. Ahí tenemos a la subdelegación de gobierno que juega ese papel. Y en este país la gente tiene que saberlo, pasa lo que pasa porque al gobierno de este país ha decidido alinearse con los intereses del poder financiero. ha decidido tumbar nuestras reivindicaciones, tumbar nuestra iniciativa legislativa popular contra los desahucios por el reconocimiento del derecho a la acción en pago y por el alquiler social. Y ha sido la actuación del gobierno de este país la que ha permitido que ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo. La semana pasada se aprobó en Alaba un proyecto de ley con medidas tributarias para facilitar la adacción en pago ayudando a muchas familias en riesgo de desahucio. Ya han sido dos las familias que se han visto beneficiadas por esta nueva ley. A pesar de esta iniciativa el colectivo Kaleretxeak Stop junto con los grupos de la oposición que han sido los impulsores definitivos de la norma denuncian la pasividad de la diputación ante la problemática con la que se enfrentan tantas familias. La plataforma de afectados por la hipoteca de Elche ha conseguido evitar un nuevo desahucio en esta localidad. Como ha informado Gloria Marín la portavoz de la plataforma han conseguido que el desahucio se atrase dos meses pero no creen que puedan paralizarlo finalmente y por eso en estos meses se intentará que Guadalupe y sus hijos accedan a una vivienda social del ayuntamiento que ya habían pedido anteriormente. Como informa la web tercerinformación.es la campaña de la obra social ha presentado un manual de desobediencia civil centrado en la recuperación de viviendas vacías de entidades financieras y destinarlas a familias desahuciadas. A modo de explicación la PA ha hecho un resumen de por qué la dación en pago la moratoria de los desahucios y el alquiler social son una digna contrapartida al rescate bancario. Así comienza de la burbuja a la obra social. El resto lo estamos viviendo. Un día hace unos cuantos años un presidente muy español tuvo una ocurrencia y se concentró tanto tanto que acabó provocando el milagro español. Convirtió el ladrillo en oro. España va bien. Y así empezó a inflarse la burbuja inmobiliaria en este país que apostó todo su crecimiento económico a una sola carta. Construir y construir y construir y construir y construir pisos para vender hipotecas. Los supuestos expertos nos dijeron Tranquilos si sube la oferta bajarán los precios. Pero funcionó exactamente al revés. Se dispararon los precios de las viviendas la corrupción urbanística y la especulación. España se convirtió en un mercadillo de hipotecas. Hipoteca forever más barata señores más barata y los muebles de salud todavía últimas ofertas muchas posibilidades que te vale tu papá. Unos cuantos se hicieron muy ricos y cientos de miles de familias nos endeudamos de por vida para comprarnos yates cochazos de la muerte o viajes de super lujo no para acceder a un bien de primera necesidad un piso en el que vivir solo tienes que firmar aquí nosotros nos encargamos del resto no fue un estado de locura colectiva nos engañaron tanto los bancos como los gobiernos del PP y del PSOE rehenes de sus intereses quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional no era un milagro era un espejismo y como todo espejismo se desvaneció pero si no es oro es solo un ladrillo y la burbuja estalló como ha pasado en todas las crisis cíclicas que necesita este sistema para regenerarse cuando se infla unos pocos ganan mucho cuando se desinfla muchísimos lo pierden todo injusto ¿verdad? el paro se disparó y la economía se hundió el mantra neoliberal de si te hundes culpa tuya y haya tú funcionó exactamente al revés con los bancos a los que rescatamos con nuestros impuestos ¿con alguna contraprestación social? no al contrario recortes y ejecuciones hipotecarias y cayó sobre nosotros el peso de una ley injusta ideada para proteger a las entidades financieras según el código bla 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 artículo bla 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 tenéis que abandonar vuestra casa y seguir pagándola de por vida incluidos todo tipo de intereses abusivos con vuestros bienes presentes y futuros además os condeno a quedar marcados de por vida con el estigma de morosos capítulo 2 la pa ¿tienes problemas con tu hipoteca? sí, muchos muchos ¿todavía estás pagando pero ves que dentro de muy poco ya no podrás? sí, eso me tengo ¿has dejado ya de pagar y recibes cartas y llamadas del banco a todas horas? sí, muchas ¿te ha llegado ya la demanda judicial? sí, sí, sí ¿tienes fecha de subasta? sí, sí, sí ¿tienes fecha de desahucio? sí, sí ¿preocupado? ¿asustado? ¿avergonzado? ¿desesperado? no hagas ninguna tontería no te sientas solo debes tener muy claras dos cosas uno no es culpa tuya dos ningún banco ningún piso ninguna deuda vale tu salud ni tu vida ¿y qué hago? infórmate en nuestra página web sobre qué pa tienes más cerca hay más de 160 pas en todo el estado no estás ni mucho menos solo hay muchísimas personas en la misma situación ven a una reunión de asesoramiento colectivo en ellas nos informamos y nos formamos para convertirnos en expertos en el problema hipotecario para hacernos fuertes para ayudarnos entre nosotros y nosotras en la PA estamos consiguiendo un montón de victorias desahucios parados daciones en pago alquileres sociales y con donaciones de deuda aprenderás a negociar y haremos acciones para presionar si la negociación falla hola he venido a hablar de mi caso no, no tengo tiempo fuera, fuera, fuera hemos descubierto que en esta lucha solos estamos indefensos pero juntos somos imparables Nuestro lema es si se puede porque sí se puede Capítulo 3 ILP y Scratch Recogimos un millón y medio de firmas para exigir por ley una moratoria de los desahucios la dación en pago retroactiva y el alquiler social El Tribunal de Justicia Europeo decretó que la ley española era abusiva e ilegal y que vulneraba el derecho a la defensa del deudor hipotecario Ni el millón y medio de firmas ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP que seguían firmes en su negativa nuestras demandas así que fuimos a interpelarles a sus casas y trabajos para mostrarles la realidad Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta Tenían dos opciones El botón verde salvaba a miles de familias y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos ¿Y qué hicieron? ¡Sí! Puede ser que no La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas no soluciona el problema no evita todo este sufrimiento Pero entonces no se puede Claro que podremos Es cuestión de tiempo Además en la calle no te vas a quedar porque no lo vamos a permitir Capítulo 4 Obra social Hay más de 3 millones de pisos vacíos en todo el país Muchos de ellos en manos de entidades financieras o del Sarep El banco malo Pisos que nadie atiende que se estropean y acumulan polvo esperando que los precios vuelvan a subir mientras miles de familias pierden su vivienda Es tan sencillo básico y lógico que hasta un niño lo entiende mejor que el gobierno Si los bancos tienen tantos pisos vacíos ¿por qué no podemos vivir en uno de ellos? La obra social de la PAH consiste en realojar a familias que han perdido su vivienda En los pisos vacíos de entidades financieras que, recordémoslo hemos rescatado con dinero de los ciudadanos sin ninguna contraprestación social y solo a cambio de recortes Esos pisos son de la ciudadanía No se trata de una ocupación ilegal sino de una recuperación legítima Jenny Sube para arriba ¡Calla, voy! La PAH ha recuperado a día de hoy 13 bloques y seguirá haciéndolo por todo el país mientras los bancos sigan sin asumir su responsabilidad ¿Responsabilidad y qué? Y mientras las administraciones sigan mostrándose pasivas e incapaces de dar respuesta a la emergencia social La obra social de la PAH no es una opción es una obligación de la ciudadanía organizada en la legítima defensa del derecho a la vivienda ¿Sí se puede, papá? Claro que se puede Continuará El próximo sábado 26 de abril se celebra en Madrid la primera Asamblea Estatal de la Vivienda Pública y Social en el local de la PAH de la calle San Cosme y San Damián Este encuentro convocado por la plataforma de afectadas de ese tipo de vivienda se propone examinar la situación de la vivienda pública en el territorio nacional explicar la denuncia presentada contra el Instituto de la Vivienda de Madrid además de un debate y otras actividades En Torrevieja hay más de 8.000 viviendas vacías propiedad de entidades bancarias y de la Sarep y otras 100 del Instituto Social de Alicante y la PAH ha decidido marcarlas todas como posibles lugares de realojo para familias que no tienen otra alternativa habitacional De esta manera la campaña de la obra social la PAH se extiende por la ribera mediterránea tan expoliada por la burbuja inmobiliaria La plataforma afectada por la hipoteca en Madrid ha organizado su propia procesión para exigir juicio y castigo a los responsables de la estafa inmobiliaria coincidiendo con los actos del Jueves Santo en varios grupos han recorrido el centro de la ciudad informando de la campaña de la PAH a quienes esperaban en la calle Disoprés ha estado con ellas del Jueves Santo de la ciudad de la ciudad ¡Claro! Yo me llamo Aida y soy parte de la PA y para este día hemos decidido hacer una procesión. Hemos salido al centro de la ciudad y hemos entregado las hojas, pasado con nuestra cartelera, informando de que estamos pidiendo juicio y castigo para los culpables. No podemos seguir más pagando la ciudadanía, lo que los banqueros, los gobiernos de turno han sido los culpables de esta situación de crisis. Por lo tanto es necesario hacer que se enteren el resto de la sociedad, que se pasen rezando o pidiendo a Dios y que luego no ven a otro ser humano, a su vecino, lo que está pasando tan mal. Entonces hace la importancia de seguir saliendo, seguir difundiendo este tipo de actividades y por eso hemos estado aquí. Hemos sufrido varias situaciones difíciles. Hay otra alternativa, que podemos cambiar la sociedad sin violencia, que podemos cambiar este mundo cuando se enteren la verdad de lo que está pasando en su alrededor. No hace falta que estemos preparados, que seamos economistas, que seamos abogados ni nada, sino que tengamos el sentido común de nuestra situación, de nuestra realidad, de nuestro entorno. El lanzamiento previsto de Arturo y Angelines, vecinos del barrio de Usera en Madrid, ha quedado aplazado hasta el 7 de mayo a las 9 de la mañana. Este es el acuerdo al que la familia y la plataforma de afectadas por la hipoteca han conseguido alcanzar con la comisión judicial, en el mismo portal de la vivienda. Aunque sea poco, esto le da a la familia tiempo para buscar otra solución. El pasado miércoles 9 de abril, 15 oficinas del Banco Popular en Barcelona fueron bloqueadas por más de 500 personas pertenecientes a las PAS catalanas. Desde las 9 y media de la mañana, más de una decena de grupos de la PAS visitaron las oficinas del Popular por todo el centro de la ciudad. Esto es lo que ocurrió en esa bonita mañana. La PAS unida, jamás será vencida. La PAS unida, jamás será vencida. Hacemos colas como clientes o potenciales clientes, estos son establecimientos abiertos al público, están obligados a atendernos, sin embargo, como vemos en este caso, han cerrado y por lo tanto incluso podemos poner nosotros quejas a consumo. Ellos se niegan a atender a la gente, nosotros simplemente como ciudadanos y como clientes lo que queremos es hablar, es dialogar y buscar soluciones. Ellos se niegan y por lo tanto formamos colas y eso lleva a que las propias entidades hayan cerrado todas sus oficinas en el centro de Barcelona. Nosotros no tenemos ganas de estar aquí, tenemos cosas mejores que hacer, pero si no nos dejan opción tendremos que hacer este tipo de acciones hasta que se sienten a negociar. Pues hoy estamos aquí haciendo una cola inmensa en la central del Banco Popular, hemos estado bloqueando una quincena de oficinas, el lunes estuvimos empapelando una sesentena de oficinas. Para decirle al Banco Popular que hemos roto negociaciones, habíamos firmado un protocolo de negociación con ellos en los que ellos se comprometían a solventar casos. Durante un año han firmado menos de 10 acciones y es la entidad con diferencia que menos sensibilidad está demostrando con las personas afectadas. Tenemos casos en nuestras asambleas de personas que están tomando ansiolíticos y no podemos aguantar más esta situación. Con lo cual a partir de hoy hemos iniciado una campaña de acciones ininterrumpidas hasta que Banco Popular, solvente esos 13 casos, nosotros no vamos a parar. Dentro de estos 13 casos hay un par que son casos emblemáticos ya de Banco Popular, que es el caso de Lina Poyatos y el caso de José Antonio. Teníamos un acuerdo verbal con Banco Popular de que si ganábamos la sentencia el juez estimaba que era un producto tóxico, iban a proceder a hacer la dación en pago. Y ahora que hemos ganado esa sentencia, que esa sentencia ya es firme además, que Banco Popular no la ha recurrido, se niegan sistemáticamente. Se han comprometido a que cuando tengan respuesta para esos casos, que es en un plazo mínimo de 15 días, y a firmar el protocolo para seguir negociando los siguientes, más de un centenar, como ya sabéis. Vamos a seguir con la campaña de acciones como teníamos pensado, porque no les vamos a dar tregua. Se acabó con Popular. Estar atentas a la campaña, hoy desde luego ha sido un éxito de convocatoria, a las 11 de la mañana ya estaban llamando. Ellos han tenido beneficios de 600 millones de euros y nuestras familias no pueden esperar más. Os solventan los 13 casos mínimos y empiezan a mirar el centenar de casos que tenemos. Con nosotras no paramos, o sea que armad de pegatas y después estamos a con ellos. ¡De la guerra, guerra! ¡Si esto no se arregla, de la guerra, guerra! ¡Si esto no se arregla, caiga, caiga! Nosotros somos una gran familia, que estamos muy unidas y eso no lo rompe a nadie. ¡Sí, se puede! 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 Esta es la agenda de stop desahucios de esta semana. Visitad la web de afectadospolhipoteca.com para confirmar cada cita antes de acudir por si acaso se han producido cambios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!